Los pictogramas son representativos de Veracruz, son representativos de nuestra cultura y obviamente están diseñados de acuerdo a las bases de la cultura Totonaca. Tenemos aquí a las caritas sonrientes representadas así como el caracol que forman los pétalos de la flor, el sello Totonaca y cada uno de los pictogramas tienen dentro de su integración parte de la cultura veracruzana donde nos sentimos muy orgullosos de representarla y que cada uno de los representantes de los 31 países tendrán oportunidad de compartirlo. Gracias por ver el video.